Muchos ellos me alcanzaron y yo les dije, oye, ¿quién eres? Y le dije, me agarraron allá, toqué la puerta fuerte, no me escucharon. Bueno, ya, creo que es la Calúa Club, creo, esa puerta de acá. Y simplemente yo les, yo les, yo toqué la puerta fuerte, nadie no me abrió y yo les dije, yo les conozco y yo les dije, oye, soy tu primo, yo le dije, ay, Amon, eres mi primo, mi hijo, tu celular nunca lo te voy a quitar y me sacaron de acá, mi celular siempre guardan acá. ¿Tiene nadie ahorita? No tiene. ¿Es Alcatel? El que, sí, es Alcatel, el que está con capucha, él lo tiene, él me sacó. Ya. Yo me recono todo. ¿Están violados y no están violados? Sí, me han violado. Atrás de la esquina. ¿Te agarraron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.